A la hermosa Moira Hermosa Moira Esta mujer que ha robado cientos de suspiros Forma parte del TG Señores, más linda que nunca Bienvenida Moira Felicidades, gracias por estar con nosotros Beto, 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 Diego ¿Qué va a decir? Dejen que la abracemos Por favor, qué lindo verte Moira Más hermosa que nunca Con tu sonrisa iluminándonos siempre Bienvenida al team de Calle 7 Muchísimas gracias de verdad al team Estuvimos compartiendo muchísimo Gracias al público que siempre me andaba pidiendo que vuelva a Calle 7 Esta es una experiencia nueva, gracias a ustedes Qué lindo poder aprender aquí de todos Estoy contentísima de estar aquí Y un poco nerviosa porque no sé si el público me siga queriendo Tranquila, tiene que relajarse Tranquila, usted tiene que pasarla bien Lo único que le vamos a pedir es que usted disfrute Porque esto no es trabajo Esto es algo que nos apasiona y nos encanta Y es por eso que el público la extrañaba Y nosotros nos sentimos felices de que usted forme parte de Calle 7 Ultra Bienvenida, corazón Preciosa, preciosa Y vamos a estrenar, por favor, a nuestra nueva integrante Bailando Gracias, amores Vamos a bailar Los galladores Los chicos del team Arranca Calle 7 Ultra Coloca la cola, coloca la cola, coloca la cola Coloca la cola Hey man, coloca la cola pa' atrás Coloca la cola pa' atrás Coloca la cola, coloca la cola